Algunas organizaciones sindicales continúan trabajando en la erradicación del acoso sexual y laboral en algunas empresas donde tienen presencia, aunque persisten algunas dificultades. En algunas demandas de los trabajadores, señaló Olga Valle, miembro de la Confederación de Trabajadores de Zona Franca. En las empresas donde están sindicalizadas, donde tenemos presencia nosotros, hemos avanzado bastante en lo que es el acoso laboral. Ya hoy en día es muy poco en las empresas donde se está dando a como era antes, que eran gritos, que hasta golpes físicos. Hoy en día ya eso lo hemos avanzado bastante, pero todavía tenemos aquello de que los supervisores o jefes de secciones se resisten a darle los permisos al derecho de ir a la clínica, el derecho de una reunión escolar de un hijo. Entonces eso todavía estamos trabajando en eso. Entonces es algo de que tenemos que, como nosotros como dirigentes sindicales, los sindicatos de base que están dentro de las empresas de maquila, tenemos que hacer un trabajo del día a día. Valle manifestó que registran al menos un 15% de denuncias en algunas empresas. Estas denuncias son una por violencia, ¿verdad? Dentro del lugar de trabajo, que me maltrataron, que no me dan un permiso. Pero tenemos los más consecuentes que son aquellos despidos que se dan. Te puedo decir que hace poco tuvimos un caso de un despido de una compañera mujer que estaba embarazada. ¿Ve? Entonces es un caso de que se llevó y se resolvió en los juzgados laborales y se reivindicó la compañera mujer a sus labores nuevamente, pues, porque el juez así lo manda. Este, son muy pocos los casos. Poco te puedo decir que la gente, como decimos, este, ellos mismos deciden, ¿verdad? Este, por el temor a perder su puesto de trabajo, sean mujeres, sean varones o sean trabajadores de la diversidad. Porque ese es otro campo también que tenemos donde hay bastante violencia laboral con los compañeros y compañeras trabajadoras de la comunidad de la LGTB. Entonces es un trabajo que nosotros también como dirigentes sindicales estamos trabajando ya en eso. Noticias 12, Darlen Tellez.